Estamos presentando tu programa Punto de Vista. Bienvenidos a nuestro estudio digital. Buenos, buenos días, ya estamos aquí, ya, ahí estamos aquí en el programa Punto de Vista. Hoy tenemos a nuestro colega nuevamente con el informe desde la provincia de Orellana, allá en la región amazónica, allá donde está, como dicen, la tierra de la guayusa, de la canela, de todo eso. Helio, bienvenido, buenos días. Saludos cortiales, gentiles amigos, estamos con ustedes en este contacto. Muchas gracias a David por invitarnos a formar parte de la red que tiene a su haber y que pone en contacto a la colectividad con quienes están interesados en compartir y informaciones del COVID y toda esta situación que cunde de pánico a nuestra geografía amazónica. Adelante usted, David. Aquí usted es el que nos tiene que dar la información cómo está la situación allá contando acá en Guayaquil o acá en la costa. Llovió ayer a las dos de la tarde en pleno junio. Hoy la madrugada también, bueno, no llovió, gargó bastante, una una llovina fuerte y densa. Entonces para a nosotros acá eso nos parece raro, nos llama, nos llama la atención que en pleno junio esté ocurriendo esto. Puede ser tal vez por la, por la caída de las cenizas de Bogansangay, que también el reventador está, está promocionando, se le decimos a nosotros por acá. ¿Cómo está esa situación allá en esa tierra hermosa de Orellana? En lo que tiene que ver a la situación climática en este momento tenemos 29 grados de temperatura ambiental, el calor está sofocante y la presencia solar ya se siente desde tempranas horas en la mañana y las actividades de a poco se van realizando conforme puedan ser permitidas con el semáforo en rojo que hasta el momento se encuentra en nuestra ciudad, en nuestro cantón. Para la presente semana estaba planificado por parte de las autoridades correspondientes emitir una resolución si continuaban, si continuaban en semáforo en rojo o de acuerdo a la información que emita la mesa de salud, se podía considerar el cambio de semáforo a color amarillo como ya se encuentran en otras ciudades, pero lamentablemente hasta el momento no existen informes favorables como para que se dé esa situación. En los cantones Loreto, la joya de los hachas y cantón Francisco Drellana se mantiene en rojo precisamente porque los informes señalan que de 10 a 12 casos se aumenta diariamente esta pandemia. También el caso de personas parecidas ha aumentado y eso impide pues que se tome esa decisión. Elio, una cosa, usted en este momento está saliendo como el de la película cara cortada, solo se le ve la mitad de la mitad porque se queda al costado. Póngase un poquito hacia su izquierda, ahí, ahí para que salga completivo, ahí, 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 ahí está excelente, ahí salía, oiga, pero le falta algo y el sombrero, ¿qué pasó? Ahí está bien. Aquí lo tenemos en la identidad de los hombres del litoral y haciendo uso a esa costumbre tradicional de nuestro yaguachi querido. Aquí estamos mi estimado David y compañía. Ya tú decías un poco que están analizando en la mesa técnica de salud que están analizando cambiar el color del semáforo rojo hacia el amarillo, pero tú decías que las condiciones no se están dando porque hay un incremento en los casos de contagios por el COVID-19. Sí, los casos van en aumento de conformidad a los informes que se han presentado y que se encuentran realizados en la información que realiza el COE nacional. Los datos estadísticos en este momento están ya ingresándonos para actualizarlos y poderlos compartir en el caso de que la información así no sea de manera puntual, pero de cierto que más de 500 casos se han producido, existe inconformidad en la ciudadanía con respecto al control de las personas que realizan hacer su trabajo de cambio de turno, principalmente en las compañías, donde uno de los compromisos iniciales fue que el personal que ingresaba a prestar sus servicios a cada jornada, sea esta 14, 14, 15, 15, 28, 22, 22, 28, iban a estar aislados en un hospital, en un hotel por 14 días y esta situación se dio dentro de los primeros días, pero se conoce por fuentes extraoficiales pero dignas de créditos como se dice en el argot de la comunicación, no se está dando. Es por ello que en las comunidades quichua, shuar, waurani, precisamente se están produciendo los contagios y hasta donde se conoce son las personas que llegan de otras ciudades del país a realizar su jornada de trabajo, quienes vienen importando el virus y contaminando a la población indígena y colona, principalmente, como repito, en el área petrolera. Ayer falleció un waurani que fue concejal en el cantón Aguarico. El cantón Aguarico al momento cuenta con unos 54 casos de COVID y es el único en la región amazónica que se encuentra en color verde. Situación que ha sido criticada por la mayoría de los ciudadanos, pero la municipalidad que está representada por su alcalde como principal del COE justifica ese accionar, esa decisión de haber cambiado el semáforo sanitario al color verde, mi estimado David. Ya, pero justamente estábamos conversando con él en esta semana, conversamos con el alcalde de Aguarico y él justamente, pongámoslo de esta forma, se quejaba de que no tenía la atención debida de tanto del Ministerio de Salud Pública, el Nacional, ni del COE provincial, que no había recibido la ayuda y que él estaba tramitando unas, una, perdón, no, no, perdón, estoy estoy relacionando mal, el Juan Carlos Orellana era el presidente, el presidente regional, él era el que decía toda esa situación, pero, pero la situación, o sea, cómo está así en, en el oriente, porque ellos decían que, eh, lamentablemente nadie, ninguna autoridad había ido a, a prestarle atención, que los hospitales del servicio básico era un hospital mínimo, que cuando ocurría este tipo de emergencia tenía que llegar incluso hasta Quito, para que lo puedan atender y hasta que llegaba allá, pues lamentablemente la persona fallecía en el camino, decía él, y que, y que se estaba tramitando algunas, algunas situaciones para poder, para poder, justamente con las petroleras a la, a la que usted hace mención, Helio, eh, para ver cómo se conseguían los, los recursos económicos para poder construir un hospital acorde a la, a la realidad amazónica. ¿Qué, este, qué sabe usted de esto, o qué conoce de esto, Helio? Bueno, eh, lo que ocurre de fondo en, eh, nuestra ciudad y en nuestra provincia, es que las autoridades pertenecen a partidos políticos diferentes. Pese a que han manifestado que la campaña ya concluyó, que la elección ya se dio hace bastante tiempo, que ya se han posesionado el cargo y que van a barriar, eh, sus banderas políticas, pero en la práctica, espero no ofender a nadie, pero el que dice la verdad no miente, como dicen en mi tierra, esta situación no se da. La presidenta del COE, que es la señora gobernadora, mantiene diferencias con los alcaldes. No hay afinidad de criterio y por ello las decisiones que suelen tomarse en muchas ocasiones no son las que van en beneficio de la comunidad. Las quejas con respecto al área de la salud se mantienen. Hasta el momento hay personas que no pueden retirar sus medicamentos por enfermedades como diabetes, hipertensión, y otras enfermedades catastróficas que posee parte de la población. Puesto que se ha dicho que ya están las consultas externas habilitadas, pero en la práctica no se da. El día de ayer precisamente estuvimos dándonos una vuelta por el centro de salud Jambahuasi, el hospital viejo como se lo conoce acá en nuestra provincia, y solo existía personal médico que escasamente se veía por allí a una u otra que auxiliar de enfermería, pero esa casa de salud permanecía prácticamente desolada. Medicamentos no existe, y esta situación no se da desde el 16 de marzo en que se declaró la emergencia sanitaria. El problema de falta de medicamentos ya se lo venía viviendo de los meses de octubre, noviembre, diciembre. Quienes concurren a los clubs de diabéticos ya en noviembre, en diciembre, en las acostumbradas citas que ellos tienen, ya no se le dieron los medicamentos. Es decir, que la falta de insumos médicos ya se venía sufriendo, padeciendo, y fue precisamente con la pandemia que esta situación se complicó, no solamente en los diferentes centros de salud de la jurisdicción, sino también en algunas ciudades y provincias del país, como se ha podido desnudar esta verdad, que han habido varias personas que han estado haciendo su agosto antes de que llegue el mes. Es que todas las, es que todas las, esas medicinas que estaban haciendo falta en los centros de salud, en los hospitales, en los dispensarios, han estado guardadas en las bodegas de algunas casas, según muestran, muestran en los allanamientos que hace la Fiscalía General, pues, ¿no? Entonces, de pronto, esos son los que están haciendo falta en todos estos sectores, principalmente allá por la Amazonía, pues. Es lamentable que cada día, cuando nos ponemos frente a la pantalla del televisor, revisamos las diferentes redes sociales, o encendemos la radio para que en los horarios de noticias ponernos al día mientras laboramos o hacemos alguna otra actividad. Y la situación cada vez comprueba de que nuestro Ecuador querido se desangra por diferentes hechos de corrupción en los hospitales, en diferentes instituciones públicas, en los famosos GAT, y no le estoy faltando ni el respeto, ni tampoco la autoridad a ninguna persona, puesto que cada día hay detenidos, puesto que cada día hay allanamientos, puesto que cada día hay verdades o hay investigaciones que laceran el corazón, la mente de cada uno de los ecuatorianos. O sea, pero en todo caso, o sea, esta es una situación grave que por diferencias políticas no se puede mejorar allá en su región, mi estimado amigo. Sí, lamentablemente, y esto ha sido solicitado en diferentes medios de comunicación, en los espos de las plataformas sociales que existen, cuando las autoridades dan a conocer que han compartido sus beneficios con la población desamparada, cuando han dado a conocer que están haciendo sus fumigaciones y todo, y la población o parte de esta, pues se ha manifestado que haya unidad, haciéndoles un llamado cordial para que de una manera amigable tomen decisiones que vayan en favor de nuestros congéneres, a lo mejor lo acogen de manera superficial, pero en el fondo lo que existe es mezquindad política. Entonces, así como van las cosas, entonces, lamentablemente, lo que sufren las consecuencias son los ciudadanos, o somos los ciudadanos en general con esta situación, porque las diferencias políticas no deben marcarse en una emergencia sanitaria aderta. Sánchez, las diferencias luego de eso debería ser la práctica. Con esta situación de que está actualmente viviéndose, es por ello que muchas personas con el dolor del alma no acuden a los centros médicos, porque es Vox Populis que quien ingresa a un hospital sale muerto. Aquí han habido diferentes personas de reconocida trayectoria local que han ingresado y a los dos, tres días después se ha conocido por publicaciones en el Facebook mediante familiares o amigos cercanos, confirmando o dando a conocer el deceso de las personas. Es por ello que en las comunidades indígenas, bueno, como decía hace un momento, ayer falleció un Guaurani. Se conoce también que hay unos dos que han fallecido por esta situación, pero en las mayorías de las comunidades, se están curando, se están protegiendo, se están llevando por parte de ellos tratamientos con chuchuazo, con cascarilla y con medicina natural del medio, que también han puesto en consideración de la comunidad colona y que en muchos casos estamos consumiendo para prevenir la enfermedad y en caso de quienes han sido contagiados por la pandemia, puedan también recuperar su salud con los tratamientos caseros. Acá también existen muchos casos de dengue, situación que también ha hecho que más bien las personas contagiadas con dengue se curen en sus casas antes de acudir a una casa de salud y contaminarse con el COVID-19. Así es, Elio. Bueno, buenos días a todos los amigos oyentes y televidentes que están a través de la señal de Ecuador dos veintiuno. Nuestro director en este momento está tratando de contactarse con nuestro siguiente invitado porque lo están llamando por interno, por ese motivo he tomado la posta en estos momentos sorpresivamente, pero así es nuestra nuestra labor. Y justamente, Elio, tú comentabas un poco acerca de esta situación que se está llevando justamente la provincia, pero quizás cómo es el comportamiento actual de la ciudadanía, de la ciudadanía actual, de donde tú te, de donde tú te localizas justamente, se está respetando quizás las normas de bioseguridad que se está pidiendo de parte de los, de los, de las autoridades en este caso. Bueno, la población en sí está haciendo ya conciencia de que tomar las precauciones de salud es favorable para cada ente y también para su familia. Al principio, si usted se ponía su mascarilla y le veía a su vecino, era como objeto de risa, como objeto de burla. Al momento esa situación ya ha sido superada y pocas son las personas que dejan de utilizarla. También pocas son las personas que se ponen su mascarilla y que la usan más bien como especie de barbera. Y cuando ven algún policía municipal o algún operativo se la se la 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 usan de manera correcta. En consecuencia, la población está respetando esta situación porque se está atemorizando de la cantidad de casos que existe en la provincia de Orellana. 508 está la de acuerdo a los últimos datos y esta situación ha atemorizado a la población que si van aumentando los casos es porque precisamente no se están tomando las precauciones correspondientes. Acá lo que se ha autorizado por parte del COE es el transporte intracantonal y hay varios videos donde se demuestra que la desesperación de llegar a su casa en el área rural, ya sea para la vía Lago Agrio, ya sea para la vía Auca, donde está el sector petrolero, haya acumulación de ciudadanía, haya aglomeración, pero de a poco esta situación con el control, con la colaboración de los entes correspondientes, se está tratando también de controlar, vaya la redundancia del caso, porque también existe una ordenanza de que la persona que no utilice su mascarilla será multada. Entonces, esta multa es gradual y no nos olvidemos que quienes nos tocan los bolsillos nos ocasionan daño, entonces para no ser lastimado en ese sentido, la población sí está tomando sus precauciones, a lo mejor no al cien por ciento, pero en una cantidad considerable que hace dar un poco de tranquilidad a quienes por asuntos laborales tenemos que salir de nuestros hogares. Correcto, eso quiere decir que de alguna otra forma o manera, se podría decir de esta manera, las personas sí están tomando las debidas precauciones para evitar el índice de contagio, porque sabemos que donde justamente la provincia de Arellano, donde tú te encuentras, hay todavía un alto porcentaje, alto porcentaje de esta manera de contagios, por decirlo de esa forma. Claro, hay un alto porcentaje, esperemos que, esperamos más bien que estos pues sean precisamente ya los picos más altos de esta pandemia, a fin de que precisamente ya la línea correspondiente vaya en desclive y de esta manera los casos vayan también bajando, porque hasta donde conocemos, el hospital Francisco de Arellana, de nuestra localidad, se encuentra prácticamente colmado de pacientes con esta situación que nos conlleva a los ecuatorianos. Justamente al llevar el caso de esta situación, quizás dentro de la ciudadanía todavía existe el temor, pero quizás dentro de las autoridades se conoce quizás algún tipo de cambio de semáforo ya en estos momentos, o aún se quiere mantener un poco más de tiempo en el color rojo que mencionabas. Bien, ya lo habíamos manifestado hace un momento, y por su pedido pues con gusto lo repetimos, las autoridades hasta el momento prefieren mantener el semáforo en rojo dado al alto índice de contagios que oficialmente se registran en esta jurisdicción. Me refería a que la provincia de Arellana tiene cuatro cantones, entre estos la joya de los hachas, Loreto y Francisco de Arellana, los tres cantones que prácticamente vendrían a ser contiguos, cercanos, se mantienen en semáforo amarillo. No así el cantón Aguarico, que está ubicado a 300 kilómetros de la ciudad del Coca y que solo se llega a vía fluvial, está en semáforo en verde, pero cuenta al momento con 54 casos registrados. Y como en la población de Aguarico, en su área urbana, existe la población waurani, se conoce que hay muchos casos que no están registrados, que se están protegiendo, que están llevando también sus curaciones correspondientes, haciendo sus tratamientos con productos vegetales, con medicina natural del medio. Eso quiere decir que también hablabas un poco acerca de los casos de dengue que se están generando y esta es otra de las complicaciones que tiene el Ecuador en estos momentos, no tan solo el tema de casos COVID, sino también el tema del caso de dengue. Acá los casos del dengue, de acuerdo a informaciones de medios de comunicación, bordean los 800 casos, de acuerdo al registro que existe. Es por ello, pues, que atendiendo la solicitud ciudadana, han habido instituciones como el Consejo Provincial o otras instituciones en las que han ayudado o están ayudando a la población o cumpliendo también su obligación, más bien sería, de fumigar y de esta manera proteger la salud de los sorellanenses. Bueno, entonces quiere decir que de alguna otra manera la ciudadanía se encuentra también bastante preocupada por la situación y que hay que seguir entre el caso las recomendaciones que nos envían las autoridades, pero no sin antes despedirte, Elio, queremos que también tú nos des a conocer justamente a hoy, cómo se encuentra el panorama en la provincia. Bueno, la ciudadanía se encuentra tranquila, los negocios que están autorizados para elaborar y de esta manera resarcir en parte su situación económica, están atendiendo, dígase farmacias, restaurantes, atienden para llevar, envían mediante motocicletas que distribuyen su producto, también hay lugares de expendio de verduras, legumbres y los centros de salud están elaborando también de manera particular, atendiendo con vacunas los lugares donde cuentan con la autorización correspondiente por parte de los entes autorizados como son la Policía Nacional, la Policía Municipal, los elementos de la Brigada de Selva 19 NAPO que están acantonados aquí, hacen sus operativos correspondientes con personal de la Intendencia, de la Comisaría Nacional, de la Comisaría Municipal. Es cierto que en estos casos no existe conformidad porque hay personas que a veces suelen quejarse por el aumento de precios, los cuales son justificativos de las personas que realizan su expendio correspondiente, puesto que al venir desde la sierra y también aducen que les han subido en el transporte, aunque el diésel no ha subido, pero de todas maneras tienen su argumento hasta cierta parte considerable por la situación que vivimos, pero son escasos momentos en los que existen estas quejas, son quejas esporádicas, en algunos momentos han sido sancionados, en otros han sido citados y llamados la atención. Es decir, que si de parte de este servidor de la comunicación me atrevo a decir que no hay ningún control, faltaría a la verdad. Sí se está trabajando por lo que hemos podido ver en nuestros recorridos ciudadanos que hacemos. Bueno, entonces se quiere decir que te damos gracias, Helio, justamente por tu reporte desde la provincia de Lorellana, ya que nos deja conocer todo lo que está sucediendo. Enseguida también ya se va a conectar nuestro director mientras se está resolviendo con nuestro próximo invitado también el tema de podernos contactar con él. Vamos a seguir con el desarrollo de la información nacional e internacional que te es un honor para mí estar en contacto con ustedes y gracias por darme la oportunidad de que nuestra colectividad, los seguidores de Ecuador dos veintiuno estén en contacto, estén en pleno conocimiento de lo que ocurre acá y de lo poco que se puede compartir con ustedes, mi estimado amigo. Felicidades y que tengan un buen día. Bendiciones para todas y todos. Muchas gracias, Helio, y justamente damos a conocer como información, justamente vamos a acomodarnos en estos momentos para darles más información y es que precisamente en Guayaquil, luego de veintiún casos positivos en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, alcaldesa Cintia Viteri cuestiona la respuesta estatal. Veintiún, veintiuno de ciento noventa y ocho pasajeros que arribaron Guayaquil la mañana del miércoles diecisiete en dos vuelos procedentes de Quito dieron positivo para COVID diecinueve. El municipio procedió a toma de muestras y pruebas rápidas como medidas sanitarias de prevención. Justamente el rebrote de casos en la ciudad de Guayaquil donde las autoridades actualmente de cada diez asistencias hospitalarias por coronavirus, ocho corresponden a pacientes que llegaron por un cierto principal. Los pasajeros de Avianca arribaron a las siete y veinticinco y los de Latam a las siete y cincuenta y cuatro, pero esta vez no dejaron el aeropuerto José Joaquín del Medo sin pasar por el control, como así lo hicieran, lo hicieran los más, los más de ciento cincuenta pasajeros que la mañana de lunes quince arribaron a Guayaquil también procedentes de Quito en el reinicio de los vuelos domésticos luego de tres meses de paralización de la terminal por la pandemia. El martes veintieciséis de junio justamente la reunión del comité de operaciones de emergencia cantonal surgió con la solicitud al par nacional respecto a que todo pasajero de vuelo doméstico se someta al test sanitario y le hace dos semanas expuesto que era necesario el control, se someten a los pasajeros de vuelos internacionales que deben presentar como resultado de la prueba PCR tomada en el país de origen. Esto y más informaciones ustedes podrán leer también en triple W ecuador dos veintiuno punto com punto EC y vamos a seguir en el desarrollo de la información ocho horas con cuarenta y siete minutos ya en breves nos conectaremos también con nuestro siguiente invitado y también vamos a tener un panorama general sobre la ciudad capital, cómo se está viviendo en estos momentos en la pandemia, sobre todo las situaciones que se han generado por el aumento o repunte de casos que se han generado en la capital. Por otra parte, en la información se abrió el proceso de proyecto fotovoltaico con Olapus en Galápagos. El gobierno nacional a través del ministerio de energía y recursos naturales no renovables realizó hoy la convocatoria oficial para que las empresas interesadas participen en el proceso público de selección. Por otra parte, la concesión del proyecto fotovoltaico como almacenamiento de este cono Lopus a través de cual busca implementar 14.8 megavatios para cubrir la demanda de energía en las islas. El proyecto fotovoltaico con Opus busca reducir el consumo de combustible diésel para la generación de energía en la isla Valdra y Santa Cruz para la cual aprovechará el recurso solar existente en el archipiélago y dotará de electricidad la población de la zona garantizando las condiciones de calidad, seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico. El alcance de este proyecto comprende en la construcción de una central de generación fotovoltaica de 14. megavatios con una capacidad de almacenamiento de 40.9 baterías de construcción para la subestación seccionada y conectar la central de las líneas de interconexión Valdra-Santa Cruz. Esto y otras informaciones la podrán leer, recuerden en www.ecuador221.com.es. La prefectura de Orellana construye vías, también mencionan construyen vías, construyen vías y para el desarrollo justamente de la parroquia Taracoa. La construcción de una vía de cinco kilómetros longitud que une la parroquia Taracoa y Dayuma es uno de los sueños cumplidos para los moradores, así señala Hernán Marín, presidente de la comunidad del 27 de junio. Destacó que el trabajo de la prefecta Magali Orellana, quien se hizo eco de la solicitud de los pobladores para la ejecución de esta obra en días pasados. Funcionaria realizó el recorrido, a partir de la vía lo comprometieron y están cumpliendo esta materia, impulsamos también en el desarrollo del comercio y el turismo. Gracias a esto estamos avanzando en el trabajo y será parte fundamental del desarrollo de las parroquias. Por otro lado de la información, seguimos aquí dando monitoreo de la información. Rec de Maestros Dios Clases desde la fragua de Vulcano. Esto se dio en la ciudad de Guayaquil. Gracias a la falta de servicios de internet en ciertos lugares donde los maestros están impartiendo sus clases, municipio de Guayaquil se acercaron al municipio de Guayaquil para de alguna u otra manera ayudar y ver una posible solución para poder ayudar las personas a que puedan tener sus clases virtuales debido a que de alguna u otra manera esta demanda de internet está complicando las situaciones. Docentes de unidades educativas públicas pertenecientes a las raíces del Ecuador llegaron hoy al monumento de la fragua de Vulcano al pie del palacio municipal con sus lactos para conectarse al servicio de internet gratuito del municipio de Guayaquil para así poder impartir clases virtuales a sus alumnos. Luis Fernando Vaquerizo, director municipal de informática, explicó que la difícil situación económica que atraviesa a los maestros por la falta de pago de sus sueldos de mayo les pide cancelar desde internet en casa para poder cumplir con la teleeducación. De ahí decidieron conectarse a la red municipal de internet de toda la urbe que brinda dos horas de servicio gratuito a través de seis mil puntos y que técnicos del departamento ayudaron a maestros a conectarse desde el servicio desde sus computadoras personales. También tenemos entendido que mientras se desarrollaba esta situación el director de la DACE Jorge Caiturri, acción social y educación de la alcaldía de Guayaquil, fueron representantes de la red de maestros, reclamaron al gobierno central que no estaban al día con el pago de su salario del mes de mayo y le pedimos extender el ancho de la banda para que puedan conectarse, ser responsables y dar clases y así hemos hecho. Esas fueron palabras textuales de Jorge Caiturri, director de la DACE del municipio de Guayaquil, conociendo que esto no es competencia municipal, pero sin embargo tratan de buscar una solución en medio de esta pandemia que de alguna otra manera nos ha afectado a todos de distintas formas. Seguimos con el desarrollo de la información y quería comentarles que hoy la portada de Ecuador dos mil uno está increíble y ustedes no se la pueden perder. Las portadas de Ecuador veintiuno, hoy tenemos de portada justamente, vamos aquí a abrir el enlace para poderlo ver y es que justamente Piquero Patas Azules de Fauna de Galápagos se encuentra en nuestra portada principal de Ecuador dos veintiuno, donde el cual puedes también ver nuestras redes sociales, como nos puedes encontrar, como arroba ecuador dos veintiuno punto com punto ese, vamos también ya a conectarnos con nuestro director, David Jaramillo, me que ya se encuentra listo, David, estamos en conectados, David, ahora sí. Bueno, buenos días nuevamente. Ve, mutiado tu micrófono, por favor. Ya está, ya está habilitado. Ahora sí, tenemos la puerta y es que estaba comentándoles a todos nuestros queridos oyentes, evidentes que no se pueden perder nuestra portada de Ecuador dos veintiuno porque está increíble. Hoy tenemos al Piquero Patas Azules Fauna de Galápagos y también nos pueden seguir a través de las redes sociales, ecuador dos veintiuno punto com punto ese, a través de LinkedIn y Instagram fanpage y sobre todo YouTube y Twitter también, que me hacía falta de nombrarlo, Twitter no nos podemos dejar, donde también te mantenemos informado, pero recuerde también que si ustedes tienen algún tipo de noticia, desarrollo, información o quizás a la final tienen algún tipo de denuncia, también nos pueden hacer llegar a través del cero nueve nueve dos setenta y tres veintidós veintitrés cero nueve nueve dos setenta y tres veintidós veintitrés o también a través del correo electrónico redaccionecuador dos veintiuno arroba gmail punto com redaccionecuador dos veintiuno arroba gmail punto com pero también vamos a seguir un poquito revisando las portadas y la nuestra portada del día de hoy habla sobre Guayaquil veinticuatro días intercalados sin muertos por covid diecinueve justamente este es una del desarrollo de los titulares de nuestro portal del día de hoy y esto inmobiliario por otra parte riesgos de clara alerta amarilla en chimborazo por el zangai siendo las ocho horas con cincuenta y cinco minutos ideas innovadoras para impulsar la economía ocho horas con cincuenta y cinco minutos también tenemos construyen vías en la parroquia Taracoa Taracoa justamente estas son entre los titulares que tenemos principales David justamente en nuestras portadas de Ecuador dos veintiuno y si ustedes desean también recibir las portadas pueden suscribirse a través del número que acabo de mencionar o a través de nuestras redes sociales para que ustedes también les hagan llegar estas portadas entonces ustedes pueden tener integrado todo lo que pasa en Ecuador y el mundo a través de nuestras portadas es un producto que tiene Ecuador dos veintiuno justamente David sí buenos días justamente estábamos como estaba revisando las informaciones hoy en la madrugada ha habido un incendio en la parroquia San Pablo allá en la ciudad de Puerto Viejo capital de la provincia de Manaví hacen referencia a que por lo menos diez viviendas fueron afectadas por este incendio que ocurrió hoy en la madrugada el jefe del cuerpo bomberos de hace relación que el incendio se registró pasadito la medianoche a las doce horas con a las cero horas con catorce minutos en el sector mirador de la ciudad de las priones inmediatamente se desplazaron algunas informaciones algunas unidades del cuerpo de bomberos también hay casos acá donde china asegura ya un poco oyéndonos al tema del coronavirus que el brote de este virus en Pekín ya está bajo control y también hay del ministerio de gobierno que ha ocurrido una una un operativo un operativo delincuencial ejecutado por la unidad de inteligencia de la policía nacional y con el apoyo táctico del grupo de intervención y rescate bajo la dirección de los jefes y a este operativo se lo denominó victoria 439 este señala que se desarticuló una estructura delictiva conformada por ciudadanos ecuatorianos y por ciudadanos ecuatorianos también aquí no entiendo bien lo que dice el informe en la cual de esas articuló una estructura delictiva conformada por ciudadanos de la ciudad ecuatoriana funcionario aquí se lo olvidó fue el punto como se nos olvidan algunas veces con funcionarios del centro de rehabilitación social de el rodeo o la cárcel del rodeo allá en puerto viejo aunque también dice que a ellos a un grupo de estos funcionarios también se le atribuye la comisión de los delitos contra la tutela judicial efectiva como le llaman ahora el fraude procesal es decir que aquí entendiéndolo bien funcionarios de este centro de rehabilitación social del rodeo han estado involucrados también en estos actos delictivos acá nada dicen que el modo operante de este grupo sería tramitar beneficios del régimen semi abierto a las personas privadas de la libertad sin tener competencia de ellos para hacerlo emitiendo documentos falsos esto indujo al error procesal a la jueza de garantía penales encargadas de allá de puerto viejo y como resultado de este operativo se allanaron 10 domicilios y se produjo o se produjo la detención de 9 personas entre los detenidos están entre los ecuatorianos detenidos están marlos de emilio arce están javier corneo pincai está césil eduardo punze ya que el inintriago ella es la psicóloga clínica de allá del centro de detención del rodeo está mónica mónica molina ella es de la sección de la gestión educativa del centro está laura mera la trabajadora social ninguna de ellas registra según el parte antecedentes delictivos también están carlos quirós silvana barcia que es promotora social con promotora cultural del centro el anterior es promotor deportivo y anunciamos cosas que ya la coordinadora del área laboral del centro de rehabilitación social el rodeo de manaví miren hasta dónde llega la cuestión de la justicia carlos gente de ahí mismo por eso es que todo se sabe todo se tiene los presos tienen algunas libertades y estas libertades son mejores porque le dan un papel para que se vayan para que se vayan a su casa mira tú pasarán y esa gente que fue bueno debe tener nombramiento alguna situación porque para trabajar en este tipo de centros debe ser una situación muy especial una una investigación muy especial o un cosa de la policía tiene que haber revisado o bueno no no la policía sino el snake que es lo que se llama el que manejan los los centros de rehabilitación y el ministerio de gobierno también que es parte de esto pero mira tú a todo lo que hicieron para poder para que miren cómo estamos de pronto llegaron con las mejores condiciones y en el camino se fueron se fueron perdiendo se fueron metiendo en él y en este bajo y oscuro mundo del delito ahora lamentablemente van a ser parte del centro de rehabilitación ahora ahora ya no va a tener privilegios van a ser igual que los otros esto es una 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 denuncia pues que bueno no es una denuncia o información que se la trámito se la trámito a través del ministerio de gobierno en donde dice que se han se han detenido un grupo de funcionarios de la cárcel el rodeo y dice esto en el operativo victoria se dice que se generaban documentos falsos para obtener tres libertades tres libertades imagínate tú como como ocurrió esto mi estimado mi estimado carlos también aquí la ministra de gobierno de su cuenta de twitter pues ella dice ya hace referencia a esta situación y dice que se generaron en más de portoviejo de allanamientos y producto de estos 99 detenidos bueno los detenidos fueron en la cárcel en los que fueron detenidos estos funcionarios para investigación justamente ya deben estar planificando todo esto para hacer la audiencia de ausencia de ajustamiento y también ella dice el cero impunidad y felicita a la policía nacional por el trabajo realizado esta madrugada y que viene realizando en los últimos días porque todo está ocurriendo pero se ha desatado la delincuencia la delincuencia como le dicen algunos a la delincuencia de cuello y corbata y la delincuencia de la otra aquí estamos por por niveles de delincuencia pero todos concluyen en lo mismo en el robo y la corrupción así estamos carlos así está nuestro y delicado y delicado país totalmente así es como una situación que aqueja de realmente a nuestro país la corrupción la delincuencia y sobre todo el robo organizado si imagínate no 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 hay parámetros de parangones como decían de lo que está ocurriendo ahora 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 resulta que los que roban son inocentes los que roban son empresarios los que roban son emprendedores entonces entonces qué va a pasar con esto todos son emprendedores o sea ellos son inocentes son inocentes a ellos no son ni culpables son inocentes lo que han encontrado fue lo que le dejaron ahí nomás y le encontraron ahí mira lo que nos contaba nuestro nuestro colega y amigo el dios de allá desde orillana que el problema no viene desde ahora con la pandemia esto viene de dice desde septiembre octubre del año pasado cuando ya los dispensarios médicos en los hospitales local en lo que hay allá en la zona en la región amazónica ya venían padeciendo de la falta de insumos lamentablemente parece que los bodegueros se equivocaron de la de la bodega del hospital y lo fueron a poner en casas particulares porque no tenían espacio entre comillas no tenían espacio y lo fueron a dejar por allá ahora vamos a ver qué dicen la bueno la fiscalía ha hecho su trabajo ahora les toca a los clientes esclarecer o no esclarecer no 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 la palabra más esclarecer sino dictar justicia hacer lo correcto para que por lo menos sentar un precedente que sea sancionó este tipo de personas que jugaron que jugaron con la con la salud del pueblo porque esto es jugar con la salud del pueblo vamos vamos a ver qué dicen los gobernantes que dicen los ministros porque el ministro de salud digo que en el caso de peregras de la de las cuestiones de lo que los asambleístas manejaban manejaban los que él conocía nombres que él sabía nombres pero lamentablemente no dice cuándo son los nombres sólo que le dijeron que había sabrita entonces eso digamos que es una denuncia sin fundamento y que no tendrá su sugestión en él en el en el sistema como 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 se lo está llevando siendo las 9 horas con 5 minutos les damos más información aquí en punto de vista a través de la señal de ecuador 221.com.es justamente recuerden que si desea seguir informado puede seguir a través de www.ecuador221.com.es o también a través de las redes sociales instagram fanpage linkedin youtube twitter arroba ecuador 221.com.es o arroba ecuador 221.es justamente siendo las 9 horas con 6 minutos les damos a conocer que el consejo nacional electoral abre la posibilidad de cambiar calendario pese a la posición del tribunal contexto contencioso electoral el consejo nacional electoral analiza cambiar fechas de elecciones al presidencia de la república y asambleístas y parlamentarios andinos del 20 21 del 2021 procurando no interferir en los plazos y términos del tribunal contencioso electoral estamos trabajando en toda propuesta que será consensuada por el tc en la posibilidad de cambiar el calendario sin afectar debido proceso y el derecho a las organizaciones políticas de acortar plazos que están previstos informó ayer la presidenta del consejo diana atamain en una entrevista a un canal televisivo en la noche del martes después de la reunión virtual mantuvieron 21 delegados organizaciones políticas nacionales como consejeros del consejo nacional electoral y los jueces del tc como parte del consejo consultivo y bueno y también la crisis le están llegando al consejo nacional de la judicatura ellos emitieron un comunicado en el cual dicen que debido al recorte presupuestario realizado por el ministerio economía y finanzas para el ejercicio fiscal 2019 que fue de 12 millones 297 mil y en lo que va del año fiscal dice que alcanza los 7 millones eso es lo que le ha recortado el ministerio de finanzas al consejo de agricultura y que esa reducción del presupuesto le ha impedido pagar las remuneraciones al personal de esta entidad en esta entidad con lo que se mermó aún más la capacidad de la atención en los despachos y en los despachos de las causas el déficit de jueces y de personal jurisdiccional en virtud de la reducción de servidores que no han sido reemplazados acompañado de la suspensión de actividades por la pandemia del coronavirus traen como consecuencia a el represamiento de causas con la afectación directa a los usuarios que esperan con la debida atención y el acceso a expedito a la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses por función a los principios de inmediación y celeridad otro otro punto a la liebre a la cebra otro punto más que le está saliendo no sabemos hasta dónde hasta dónde va a llegar esto aunque el ministro de finanzas dice que están tratando de negociar con los tenedores de bonos para poderles pagar no sé qué llegar a un acuerdo para el pago y que no vayan a caer en mora nuestro país está así carlos también a las 10 de la mañana va a haber una va a haber una situación allá en quito en la corte constitucional a las 10 de la mañana en la corte por la situación del de probar probar de los maestros que también están viviendo le están viviendo un dinero y no les pagan pese a los acuerdos que han llegado y en toda esta situación entonces verás carlos la situación está medio complicada en el país y aquí dice que la corte constitucional suspendió en todos los plazos y términos previstos en la ley respecto a las acciones de la competencia de de esta magistratura dice así como todas las diligencias procesales que hablan que habían sido ordenadas en el marco de la emergencia sanitaria y este organismo constitucional observando a las nuevas posiciones de esa organización que rigen en el país y con el propósito de brindar un adecuado servicio de la administración de justicia constitucional ajustado dice la regulación del distanciamiento social emitido en la reducción número 007-PL y entonces esta situación no se está abriendo a todo el mundo la están viviendo a todo el mundo están viviendo pero no hacen nada por recuperar ese billete que se está perdiendo resulta que eso que le encontraron ese billete de 15 millones de dólares cuando se cayó la violeta ya en perú en tumbes las autoridades peruanas dijeron que habían encontrado una maleta con 15 millones de dólares pero resulta que en las investigaciones en lo que se le va dando se desapareció la maleta con 15 millones ahora dice que se la llevó el fantasma viendo el fantasma y se la llevó volando desaparecieron 4 maletas de ropa y el billete no está es por lo menos esa fue la información que salió dicha por la policía del perú no hay los informes que salieron había una maleta con 15 millones de dólares resulta que en las investigaciones esos billetes por arte de más se volvieron en ropa se volvieron en ropa y no aparecen los 15 millones de dólares y resulta que ahora todos los abogados defensores de todo lo que están defendiendo este caso bueno los que están a favor de dicen que no es así que que esos dineros son bien habidos que son de trabajo de trabajo forzado de trabajo de estos cambios de esos emprendedores que son jóvenes empresarios que somos estos que no están en la realidad que se robaron bueno si no estaban si no están en la realidad entonces parece que han llegado de martes parece que ese vuelo de guayaquil a puna y de puna volando bajo evitando los radares que llegaron llegaron allá a perú esa es otra realidad parece que en ese tramo ocurrió algo y se perdieron lamentablemente carlos la situación está está medio con medio confusa o como decía cantifla está color de hormigas color de hormigas bueno creo que nosotros con esto también todavía bien que ya tenemos ya tenemos justamente ya nuestra próxima invitada y es justamente miriam amagua ella se encuentra desde la ciudad capital quien nos va a reportar desde este desde este es de este punto del ecuador por decirlo de esta manera para darnos a conocer de todo lo que está sucediendo ella ella está de parte de la empresa comunicativa le damos la bienvenida miriam muy buenos días se quedan junto a david yo hasta eso me voy por interno hola miriam buenos días gracias por estar aquí con nosotros cómo estás miriam gracias a ustedes por la invitación muy bien gracias aquí desde la ciudad de quito es un gusto estar junto a ustedes en esta transmisión ya cómo está cómo está quito porque dice que quito ya está sin más o menos no llegó a la al al hecho de lo que ocurrió acá en guayaquil pero pero está también nada bastante complicada la situación por el contagio cuéntanos cómo está eso por ella bueno el alcalde de quito ha dicho hoy en la mañana que todavía no están saturados los hospitales que todavía la hay disponibilidad para atender a la gente sin embargo hay quejas de las personas de los usuarios que acuden y requieren atención la ciudad te digo ya en algunos puntos es como que hay normalidad hay mucha circulación vehicular se puede ver cierta normalidad inclusive aglomeración en ciertos puntos de la capital en otros todavía la gente es mucho más cautelosa está en una cuarentena voluntaria esto se ve especialmente en los sectores residenciales hablamos del norte de la ciudad de quito pero en los sectores populares ya la misma necesidad hace que hace que la gente salga porque no podemos permanecer en una cuarentena mucho tiempo la necesidad de la situación económica hace que padres y madres de familias salgan a trabajar entonces hay una preocupación de que esto eleve el pico y que haya más contagios no sin embargo como como les cuento el alcalde ha dicho ya la mañana que los hospitales no están llenos como como se dice que todavía se puede atender a las personas esperemos que sea cierto lo que dice el alcalde yunda pero lamentablemente las situaciones de lo que se presenta los informes que pasan en el cohe nacional te dicen que te dicen que ya están en el pico de 12 camas tienen 11 ocupadas en el centro de convenciones que es el hospital móvil que te digo yo también ya se están empezando a generar más movimientos sobre la llegada de pacientes contagiados además hay que tomar en cuenta que las cifras oficiales siempre se manejan de de una manera oficial no y no siempre como periodistas como gente que está en la calle les sabemos cuál es la realidad al comienzo y esperemos que no ocurra lo que ocurrió en guayaquil que se ocultaron las cifras y no y no sabíamos en realidad que estaba pasando si no era por las redes sociales y por la gente por los periodistas de medios alternativos que eran quienes nos estaban informando de lo que realmente pasaba y como pudimos ver fue un medio internacional el que tuvo que restregarle prácticamente al gobierno en la cara lo que estaba pasando en en ecuador no eso es lamentable esperemos dios mediante que las cosas no no pasen a una situación mucho más grave de lo que ya está ocurriendo que la gente sea prudente que tome las medidas de seguridad necesarias para que se cuide es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarse porque por más medidas que quieran tomar las autoridades si hay aglomeración si la gente va masivamente a determinados lugares y no se cuida claro y tenemos como ciudadanos y que aprender a vivir con este virus esa es una realidad el virus no se va a acabar de un día para el otro por más alertas que nos digan amarillo verde el virus va a continuar y es responsabilidad de cada uno cuidarse tomar las medidas necesarias de precaución claro claro como todo es un principio no en el norte de quito de pronto ellos pueden seguir en la cuarentena porque tienen tal vez los recursos o tomaron previsiones con tiempo en la parte del centro y la parte del sur ahí es donde 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 se siente más la necesidad son los que trabajan y con el día a día son los que no tienen trabajo están algunos ciudadanos ecuatorianos y de otra nacionalidad también tratando de sobrevivir pero este 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 sobrevivir también nos lleva a tomar medidas medidas de bioseguridad porque tampoco podemos hay porque necesito trabajar me voy a desmandar voy a ir sin mascarillas sino sin sin cubrirme para tratar de evitar de contagiar porque yo llego si yo me contagio se contagia también la gente que está en mi casa entonces también hay que considerar y tú decías algo importante miriam por más que las autoridades hagan su actividad su accionar ejecuten ejecuten este medidas si nosotros no las cumplimos es más o menos como llover sobre mojada hay un problema muy hay un problema muy grave algo que yo considero que es estructural y que esto propaga cualquier virus independientemente de que sea el coronavirus una gripe fuerte o lo que sea es el tema de la educación no tenemos una ciudadanía educada imagínate que un virus venga a enseñarnos a lavar las manos que un virus te diga no debes escupir en el suelo ya y lamentablemente eso es algo cultural está tan metido en la gente es algo que tú ves tan normal que la gente anda por la calle y escupe que la gente anda por la calle y orina vamos por ahí es un problema de educación y ahora con esta pandemia se agrava y se hace mucho más evidente muchos problemas que tiene la ciudadanía en cuanto a formación a educación a valores estamos viendo lo que está pasando con los políticos esta pandemia evidencia la corrupción que ha estado como una mala hierba en las estructuras en la base de los sistemas de los gobiernos locales provinciales y nacionales también esto es terrible y por qué pasa porque como ciudadanos no tenemos educación en el sistema político elegimos a quien canta bonito a quien baila bonito aquí a quien tiene mejores curvas y tiene un mejor cuerpo a quien tapa bien en el en la cancha de fútbol y luego aquí 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 tiene radio también también son situaciones de las que nosotros nosotros no podemos yo como yo comentaba miriam con un entrevistado anterior que para que para que para ser docente en cualquier nivel necesita ser profesional necesita tener por lo menos una maestría y el título de no sé cuántas cosas tiene que tener pero para ser político o para hacer ir para hacer asambleísta o para hacer alguna dignidad de elección popular no necesita más que tener 10 ser mayor de 10 de 18 años y estar en en actividad de tus derechos ciudadanos punto se acabó cosa que hables bonito y que seas bonito y que tengas fama y eso es probablemente también ven los partidos políticos los partidos políticos son responsables de todo lo que está pasando en el país porque para conseguir votos a quienes buscan a las caras bonitas a los famosos aunque no ten aunque dos neuronas no hagan contacto eso no les importa y no les importa y no les importa la parte ética los valores la trayectoria el afán de servicio la mística que es lo que debería tener todo mundo pero especialmente quienes van a ser o aspiran a tener una función pública esas personas deben ser intachables íntegras no sólo famosas pero pero yo o sea yo digo una cosa cuando se le llama famoso por por qué por qué se le llama famosos yo no entiendo por qué la palabra yo no entiendo por qué dicen la palabra famosos se fue famosos de que por andar haciendo relajo mostrando el cuerpo o sea no no yo no entiendo la palabra famosos y yo no sé por qué se le dice famosos son personas comunes y silvestres que tienen una una un pedañito más porque salen en televisión salen en la propaganda pero de famoso yo no le veo nada y miren es mi criterio personal sí sí así es ya que vamos a este tema de la pandemia que nos tiene confinados todavía muchos que nos ha privado del trabajo muchas personas porque han sido despedidos miles de usuarios públicos miles de personas de las empresas privadas este tema evidencia toda la pobreza que tenemos en el ámbito educativo toda la pobreza que la miseria diría yo de muchos funcionarios que se han enriquecido de gente que se ha enriquecido con contrataciones y es triste ver toda esta situación y a veces con desesperanza uno dice y que nos espera estamos próximos a unas elecciones quién si por donde topas salta la corrupción y todo y todo y lo que pasa es que todos están involucrados que el una familia del de acá que el otro es amigo del de allá otro que otro que empezó a hacer plata desde que tenía 16 años y nadie y nadie y nadie le y nadie le paró bola tenía plata desde 16 años andaba con todo eso alguien decía alguien decía alguien decía alguna vez que porque en nuestro país no se hace una legislación para que las elecciones no sean obligatorias que el voto no es obligatorio que el voto sea voluntario como existe creo que en colombia o en el imperio como le dicen a los eeuu el que se inscribe ese sí tiene obligatoriamente que ir a votar pero ahí elige por digamos por concepto porque también debe haber alguna situación en los demás países pero acá es obligatorio y muchos de nosotros vamos a estas elecciones que ya están cerca que ya están cerca solamente por el papelito ese que nos dan el certificado porque si es el certificado tú no puedes hacer ninguna actividad pública entonces tú vas a votar por el papel no vas con la conciencia de que vas a elegir exactamente a la persona adecuada no ideal la persona adecuada que te va a representar en estas en estas dignidades de elección popular porque tú ves alguna vez cuando yo recién me inicié como periodista ya por el año 86 87 había un un poco que se convirtió en político después que llegaba en un carrito viejo a la a la acción cuando fue electo diputado llegó en un bmw creo que carlos seis meses y siete meses entonces y donde todos íbamos porque a nosotros nos tocaba empujarle el carro para que aprendiera y cuando yo no no es acá acá me voy a mi al carro que me compré al carrito que me compré y cuando lo vimos era un bmw en seis meses está excelente ser político puntos y le estoy hablando hace casi 36 años la gente ve la política como un negocio no como servicio y quien se lanza de candidato el que tiene dinero o el que consigue dinero bueno este es un tema realmente muy triste por eso te digo que es un problema de educación no le estamos dando el valor que tiene la política todos dicen la política un tema del que nadie quiere hablar cuando deberíamos empezar a hablar de la política desde que nuestros niños son desde que somos pequeños no una educación que vamos teniendo su razón puesto el servicio la honestidad el respeto dónde están dónde han quedado los valores yo sí cuestiono mucho y digo qué está haciendo el sistema educativo no sólo fiscal sino también particular porque del sistema particular han salido los líderes entre comillas no no son líderes los dirigentes que ahora están en el gobierno que justifican tantas barbaridades que se ven el sistema judicial que hablamos del sistema judicial eso es otra historia terrible no eso ni para qué si antes si antes de esta peor ahora sigue igual no ha cambiado absolutamente nada ese sistema entonces yo por eso te decía a ver qué estamos haciendo en este momento incluso los los dirigentes o los representantes de los partidos y movimientos políticos ellos ellos están ellos están de este cómo es que se llama tratando de ver cómo postergan las elecciones para ver cómo se hace de poder de armar tal vez de armar cuadros de ver cómo lo hace es decir que no estoy preparado ellos parece que se reúnen solamente en el momento de lo que van a hacer las elecciones para poder hacer algo es decir no tienen los cuadros formados entonces si no tienen eso vaya en su casa nomás y la otra también ya basta de que el estado de los impuestos que pagamos todos los ecuatorianos me meto también ahí que pagamos todos los ecuatorianos ya basta de darle por los partidos políticos para que ellos hagan su su publicidad si yo me voy a meter a cero en esta ley tengo que tener por los recursos económicos los recursos financieros y lo que tú decías miran los recursos morales y ínticos para poder decir aquí estoy yo voy a a este cargo público a servir no a servirme porque hay algunos que llegan al cargo y se ponen a volar caminan en el aire caminan en una nube así es olvidan de todo se olvidan de lo que significa el servicio y sólo se sirven de lo que hay y como podemos ver con este tema de la pandemia que le roben a los hospitales que haya gente que le robe a los hospitales esto que habla de una miseria humana absoluta y no sólo que le roban a los hospitales le roban la salud a los ciudadanos que desesperados como se volcaban a las calles a buscar medicinas a buscar oxígeno a buscar mascarilla a buscar suero y no encontraban ahí vino el negocio digo yo digo el negocio de la venta de las medicinas porque si antes tú antes de la pandemia tú encontrabas una pastilla en 50 centavos resulta que ya cuando se armó la pandemia costaba 34 dólares no encontrabas alcohol no encontrabas mascarillas no encontrabas un un paracetamol se terminó se escondió y te vendían otras cosas que iban saliendo a todo lo que se iba viendo en redes sociales que esto es bueno para eso cómpralo se volcaba se acaba eso no que esto es bueno para tal cosa y definitivamente parece que ninguna de esas cosas eran la efectiva para para curar la enfermedad la peor pandemia que tiene nuestro país lamentablemente es la corrupción la que está matando y hablamos de una corrupción a los más altos niveles y hablamos de una corrupción también de los ciudadanos tú empiezas a hacer una persona corrupta desde el momento en que empiezas a sobornar la policía de tránsito y eso está tan metido en nuestra cultura en nuestra gente no no tienen algunos funcionarios no tienen la la mayor digo yo no tienen no ni se ruborizan por pedir una y el usuario da entonces desde ahí va creciendo toda esta bola de nieve que se llama corrupción como te digo es como la hierba mala a veces tú no la ves sólo ves una planta pequeñita pero cuando empiezas a escarbar eso ha echado raíces profundas y eso es lo que ha pasado en nuestro amado país hay algunas ocasiones que la hierba mala tú la puedes cortar le echa veneno ese y la matas pero ahí parece que esta hierba mala se reproduce fácilmente como tú dices echó las raíces y está pero que bien pegada al al piso y no quiere irse así es por eso te digo la mayor el mayor problema de nuestro país es la corrupción es la falta de educación ya bueno y esa falta de educación que tú haces referencia que habría que implementar que habría que innovar o que habría que reinventar esas son las palabras que se utilizan ahora para tratar de cambiar esta situación miriam mira yo creo que la bueno yo soy periodista también soy madre de familia trabajado en medio se han dado de la portera y yo te digo la familia es lo básico la familia es la primera escuela luego tú vas a las instituciones y aprendes cosas y las instituciones públicas en este caso el gobierno debe reforzar todo lo que los estudiantes los seres humanos necesitan aprender en la escuela en el colegio en la universidad sin embargo qué está pasando disminuyes el presupuesto para todo lo que es la educación entonces es un problema estructural es un problema grande que viene desde la familia y también está presente en las instituciones les quitas el presupuesto como un profesor que ya hay dinero su vida estudiando preparándose para ser mejor gana 500 dólares 400 dólares en el mejor de los casos 1500 dólares por años de servicios eso imagínate entonces y los políticos los que van a los cargos los asambleístas hay algunos asambleístas con el respeto que se merecen porque tienen un nivel de educación digamos mínimo y ganan cuatro mil cinco mil seis mil dólares como se dice en la calle sin saber leer ni escribir y el profesor que tiene de 7 a 7 que tiene que trabajar porque empieza la clase a las 7 en el término normal empieza la 7 llega a la casa a las 3 a las 3 de la tarde medio come medio se baña empieza tiene que organizarse para hacer la cuestión de videoconferencia tienen que hacer la 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 el nivel para poder hacer la las horas las horas de las horas de clases y a llevarlo y el trabajo de él continúa sí javi pero yo 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 te hablo de dos cosas de la familia y el tema valores y la educación formal porque tenemos gente muy educada con phd y títulos exacto por eso te hablo de las dos cosas que deben ir de la mano familia valores moral principios ética y forma y educación formal la una no puede ir separada de la otra porque tú puedes ser un genio en la política lo utilizas tu conocimiento para hacer las cosas bancarias para hacer otra cosa para hacer la arte era delinquir exacto exacto sabe eso viene eso viene como dice bien claro viene de la formación de la casa pero en los últimos años esa formación no era no no era de la casa era de los docentes ellos tenían que educarlos pero la ley le decía que tú no te lo puedes quedar viendo mal porque el chico que podía denunciar porque lo estaba viendo mal y el profesor era el que salía perjudicado es un problema educativo pero nosotros como ciudadanos tenemos que devolverle a la familia el valor que tiene es la primera escuela te digo tú puedes tener todo el dinero del mundo tener una bonita casa pero si tú no tienes valores tú no tienes principios que inculcar a tus hijos y les puedes poner en la mejor universidad pero esa esa gente no va a ser gente de bien exacto así es y la otra como tú dices tenemos que volcarnos a la familia y creo que desde el 17 de muerto que empezamos en el aislamiento social hasta la hasta hace poco que ya pudimos salir a la calle movernos hacer una cosa parece que aquí en este momento es este fue un momento propicio ideal para para que los padres nos juntemos con los hijos conversemos los padres con las madres madres con los padres poder conversar tener ese acercamiento que tal vez por las cuestiones de trabajo por diferentes circunstancias no hubo en el tiempo anterior pero creo que fue el mejor momento y ojalá que en este tiempo de encierro le digo haya servido para mejorar nuestras actitudes con c y con p para poder hacer mucho mejor de este país tratar de mejorar y no solamente estarnos quejando recurrentemente de lo que está ocurriendo sino podemos ser parte de la solución alguien a alguna vez a sí mismo yo me quejaba pero recurrentemente de todo y me dijo una palabra que me que me cogió y me todo involucrate entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer involucrados es parte de la solución y no del problema es un pensamiento por supuesto y yo me iría un poquito más allá hay que involucrarnos y también hay que comprometernos que es algo mucho más profundo el compromiso donde yo estoy en mi familia con mi comunidad con mis colegas en mi trabajo ser siendo una persona honesta todos podemos hacer el cambio desde donde estamos siendo solidarios en el barrio en la comunidad no encerrándonos tras las rejas y haciendo de mi mundo mi universo particular viendo si internamente que está bien en mí que está mal y que debo cambiar o que puedo transformar pero también tengo que abrir mi ser solidario con los demás que necesita tenemos que recuperar el tema de la familia tenemos que recuperar el tema de la comunidad de la buena vecindad ahora vivimos tan necesitados o tan en este mundo del consumismo en la estructura capitalista en la estructura de consumir de tener de comprar que nos preocupamos de lo más importante de lo que somos como seres humanos de la sociedad que debemos construir yo cuando veo tantos casos de corrupción y que tal persona se ha hecho contratos por millones y millones digo pero 10 vidas no le van a alcanzar para gastarse todo lo que se está llevando para qué para qué pero ahí viene devuelva o empieza a repartir con lo que menos tiene pues hacer servicio entonces ahí vemos es que esa persona ha perdido el sentido ha perdido todo ha perdido todos sus valores no sé en qué momento la gente que acumula tanto va a gastar todo lo que tiene para qué hacer daño para qué quitarle a los pobres la medicina para que acaparar tanto si la vida no te va a alcanzar para gastar todo eso si quizá eso no es feliz exactamente no habrá hay una canción que dice gasta gástate la plata bueno dice en otra manera gástate la plata que en el cielo no hay banco así es en el cielo no hay banco y si tú te mueres te mueres como llegaste sin nada te meten en una caja en un hueco y hasta luego hasta ahí y quienes gozan los otros los que quedan si tiene hijos si tiene bueno los que quedan son los que gozan yo hice lo que hice tuve la plata pero se quedó ahí no la gasté quedó para quién para que otro se fructúe si es que lo se fructúe de la buena manera no entonces david volviendo el tema del el tema del coronavirus de la situación de cómo estamos aquí te digo que este virus nos ha dado también bueno ha causado mucha muerte pero nos ha dado no ha abierto muchos ámbitos que desconocimos para nosotros como familias nos ha tenido confinados en casa para reencontrarnos como tú decías para ver a nuestros hijos para ver a nuestros padres quizá o para valorar lo que antes teníamos no valorábamos el no podernos dar un abrazo el no estar juntos pero también como ciudadanía nos cuestiona muchísimo qué clase de políticos estamos eligiendo qué clase de gente está en el poder entonces si nos invita como ciudadanos a replantearnos un tema político hemos visto las desigualdades enormes en las que estamos viviendo porque es fácil para las personas que estaban encerrada en cuarentena como decían con celular con internet con canales por cable viendo películas eligiendo qué comes y vemos el otro extremo niños subiéndose a los árboles con un celular viejito a ver si coge la señal y yo digo que si es una oportunidad también para replantearnos muchas cosas en el ámbito político en el ámbito educativo en el ámbito social también el virus nos ha dado la oportunidad de ser solidarios con otras personas también hemos visto solidaridad en quito por ejemplo hay gente comprometida concluido donde los que menos tienen y eso es digno de aplaudir entonces ha sido una etapa muy dura es algo muy duro pero también ha sido una oportunidad para ver y valorar tantas cosas que tenemos para ver y replantearnos el tema político ya no vamos a ver o sea esto fue como una olla de presión se abrió y pudimos ver tantas cosas es necesario cambiar la educación una educación que debe comenzar desde nosotros en todos los ámbitos yo digo especialmente el político porque el político es el que nos afecta a todos totalmente totalmente estamos de acuerdo con eso miriam muchas gracias por tus oportunos por tu intervención por acompañarnos aquí en nuestro estudio digital esperamos tener nuevamente contactos contigo para 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 conversar de algunos temas y ya para comiencen tomarnos un café virtual también y conversar sobre temas hacer uno un panel invitando a otras personas para conversar sobre este tema de la política que la política es tan candente la corrupción nos quema pero tenemos que vivir salir adelante y sobre todo como tú dices ser solidarios que esta pandemia nos haya llegado a hacer a eso ser solidarios con nuestros con nuestros semejantes de una u otra forma debemos hacerlo gracias miriam por haber estado con nosotros buenos días también con los que nos están viendo y con lo que nos están escuchando gracias david gracias a carlitos gracias por invitarme y es una iniciativa muy linda la de ustedes de que busquemos nuevos actores sociales gente que estamos a veces tras bastidores haciendo algunos a trabajo diferente y que nos escuchen eso realmente es una alegría gracias por la invitación a ti miriam estamos estamos en contacto ya las órdenes buenos días entonces nosotros ya también estamos terminando nuestra nuestra emisión este encuentro diario con punto de vista un encuentro de entrevista con nuevos actores sociales como decía miriam lamentablemente no pudimos tenerlo al alcalde de cayambe por cuestiones de conexión la conexión no sé algo pasó no bueno el internega a veces aquí en nuestro país carlos es medio en medio raro sobre todo si tienes el internega oficial no te llega a determinados sitios y no se puede tener pero ya ya conversamos con él por interno y nos dijo que apenas tenga la oportunidad que con un interne viable él nos va a acompañar eso sí vamos a estar pendiente carlos porque va a ser a cualquier en cualquier momento porque eso quiere decir que vamos a estar al pie de la información justamente porque punto de vista es verdad tenemos un horario de emisión que es a las nueve de la mañana pero hay emisiones especiales que serán dando a través del transcurso del día si es que así la información la merita o quizás tenemos un contacto directo precisamente con alguien específico como es en este caso el señor alcalde de cayambe que ha tenido problemas de conexión ahora nosotros no tenemos horario fijo de 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 transmisión a las nueve si es ideal a las nueve tenemos si estaremos a las nueve estaremos a las nueve pero si debemos estar a la siente estaremos a las siete si estamos a las ocho de la noche vamos a estar a cualquier hora del día porque como tú dices carlos la información así lo requiere y lo establece carlos estamos llegando al final de nuestra transmisión de hoy que ya estamos de junio 18 creo que estamos ya estoy perdido 18 de junio estamos jueves ya este encierro ya me está haciendo perder el hilo de los días y de la y sobre todo las fechas así es pero queridos amigos recuerden sigan en sintonía si desean seguir informado a través del triple w ecuador dos veintiuno punto com punto ese o también a través de las redes sociales instagram fanpage linkedin youtube twitter arroba ecuador dos veintiuno ese justamente quería enviar un saludo a romy salazar que está viéndonos desde el inicio de la programación y no se ha despegado está súper prendida en la programación y también quería indicar un comentario al respecto de la conversación que ustedes están teniendo junto a mí y es que dice lamentablemente en nuestro país cualquier mediocre puede ser político maestro eso fue justamente un comentario de un usuario denominado tinta libre entonces vamos a dar a conocer también los comentarios que de alguna otra manera también nos están llegando por interno o también a través de nuestra línea de whatsapp así estamos abiertos nosotros estamos abiertos a los actores sociales nuevos actores sociales no habrá vocaciones que tenemos que entrevistar a los que a los que están actualmente viendo los viejos políticos viejos analistas pero también aquí viviendo esa sangre 9 eso esos emprendedores que le dicen ahora carlos muy buenos días muchas gracias a todos ustedes por vernos y oírnos y será hasta un nuevo encuentro hasta un nuevo punto de contexto con ustedes cuando la información aquí la veniste aquí en nuestro estudio igual así es que tengan un excelente día hemos presentado tu programa a punto de vista a través de la señal de ecuador 2 21 si deseas seguir informado puede seguirnos al triple w ecuador 2 21 punto com punto ese o a través de nuestras redes sociales nos encuentras como arroba ecuador 2 21 s gracias por seguirnos en nuestro estudio digital